Muy buenos días y bienvenidos a buen vivir hoy vamos a hablar de medicina cuántica vamos a hablar de reprogramación celular y esto parece como del más allá y es algo bien de acá es complejo y a la vez simple y es lo que está pasando somos información nosotros y vamos a entrevistar a una mujer que tenía muchas ganas de conocer ella es ingeniera y virginia martínez una mujer con una trayectoria empresarial impresionante hace poco tiempo unos años atrás fue directora de antel estuvo asistiendo ministros trabajando a nivel internacional en empresas o sea pero de ese mundo tan empresarial y tanto trabajo pasó a otro mundo muy interesantes que es el de que vamos a hablar hoy verdad así que bienvenida bueno muchísimas gracias y la verdad que es como es muy fuerte y es muy lindo a la vez el pensar en mi historia no este fue siempre muy estructurada muy racional esté buscándole toda la explicación lógica las cosas bien como ingeniera totalmente y hace hace 30 casi 40 años me recibí de ingeniera civil este me dediqué me especialicé en el exterior acá en mejora de la gestión empresarial gestión de proyectos planificación estratégica asesoría de empresas petroleras de todo y durante todo ese tiempo qué le pasó a virginia para hacer este cambio y vamos a contar de lo que estás haciendo hoy a tanta gente que estás ayudando no eso la verdad que siempre digo que y cada día lo entiendo más no hubo un momento en mi vida que bueno que se me cayeron todos los telones y creo que más que se cayeron los telones es que yo me caí y tuve un golpe un shock pero muy fuerte y cada día agradezco más ese momento porque creo que si no hubiera sido un shock tan tan intenso creo que no hubiera podido despertar qué pasó ahí por ejemplo pasó de todo o sea me divorcié problemas familiares de salud laborales económicos de todo o sea que en todas las áreas estaba complicada todas las áreas de mi vida literal que era así todas las áreas de mi vida estaban mal probé diferentes terapias era como que nada me hacía nada o sea muy frustrante hasta que un sábado me acuerdo como si fuera hoy me aparece en facebook por el costadito la publicidad de tres terapias y yo estaba tan entregada que a las tres le mandé el mismo mensaje le dije me gustaría saber de qué se trata todas las áreas de mi vida están mal porque esa es mi realidad y no sé si me pueden ayudar la terapia se llama limpieza y reprogramación de la memoria celular yo siempre digo que en realidad la racional ya estaba agotada entonces yo lo único que sabía es que quería salir de eso porque sentía que mi vida no tenía solución y así empecé la terapia y lo lo digo en esos términos porque realmente así fue y porque muchas veces las personas llegan a la consulta o me llaman por teléfono como que yo ya no creo nada como la última alternativa no a vos te pasó también te sanaste totalmente tenías yo te tuve un tumor de utero que no me enteré mira yo había en esos tres años en un agosto el último año bueno es que todo está conectado también totalmente pero ahí está la prueba o sea yo tenía molestias sangradas etcétera fui al médico y me hacen todos los estudios entre los cuales hubo una biopsia y la persona que me hizo la biopsia me dijo este bueno andate en tres días al médico que te vea porque esto va a haber que operar y yo fui se habían mandado fui y me dice no en realidad no son unas lesiones 20 un año no no es grata y yo me fui sin embargo cuando voy en noviembre a control el médico casi se muere quedó blanco digo qué te pasa virginia no sé si llegamos a tiempo de qué me estás hablando no que es que internas ya empezó a llamar la internación mañana te opero de qué me vas a operar entonces fue todo un lío que te parezca mentira desactivar esa internación porque yo no sentía nada entonces lo que logré fue que esa noche me hicieran otros estudios y ahí quedaron tres médicos mudos y yo que ahí me asusté creo que pasó si no es que no sé qué decirte es el autor del estudio el año anterior porque hay lesiones y esto no existe o sea no puede ser si no está mal emocionalmente también interactúa con el físico y te terminas enfermando si no está mal este emocionalmente también a nivel mental o sea no estamos desconectados o estamos tan desconectados que nos pasa eso no en definitiva el tema es que este somos uno nosotros todos somos uno somos uno con el entorno somos uno con la sociedad somos uno en el país somos uno en el mundo somos uno en el universo y por eso está basado en la cuántica no que esa es la parte del sustento este físico científico y vos como ingeniera también que lo tiene por detrás porque somos una carga electromagnética somos átomos somos electrones somos iones no y todo esto está relacionado con lo que tú trabajas totalmente siempre digo que creo que la formación de ingeniera me da esa esa tranquilidad y esa facilidad de alguna manera de poder comprender este mundo cuántico no poder este aceptar lo primero y ingresar y comprenderlo e internalizarlo porque si no a veces te pasa si presos de lo cuántico está claro claro hay tres pilares de la cuántica que son fundamentales y en los cuales se sustenta todo esto y uno de ellos es que la materia como tal no existe porque esa energía en realidad es que depende de la velocidad con la que se mueven los átomos es el estado de la materia tenemos gas tenemos líquido tenemos sólido a ver todo esa energía y eso es como fuerte no sea el aroma porque existe la aromaterapia porque también son frecuencias de onda que te generan determinado aroma u otro aroma y los colores son frecuencias de todo es energía y el cuánto es pro que es el cuánto es pro es un equipo que siempre mencionó esto porque también es como si bien a ver todos sabemos que los astronautas enfermos no han habido entonces empiezo por ahí el cuánto pero el cuánto es un equipo que lo descubrieron los rusos cuando los astronautas fueron al espacio y los escaneaban desde tierra entonces me acuerdo de ser niña y haberme enterado que el hombre llegó a la luna y dice si se enferman en la nave como hacen con los remedios niñitas yo para que veas que mi cabeza ya venía de chica con esas cosas raras y en realidad qué pasa no nos llevan pastillas en las naves en realidad es que desde tierra tienes algo colgando que es un accesorio me contás que es esto el accesorio cuántico este sí es un accesorio que también funciona en base a los principios de la cuántica que también funciona con la nanotecnología se estamos hablando de energía de tecnología subacuación subatómicas y lo que hace este accesorio fue diseñado por un alemán lo producen en eeuu y lux vitae bajo mi dirección es la representante en uruguay de estos accesorios y esto es lo que hace es que emite iones negativos que generan una frecuencia de onda de vuelta siempre estamos hablando y disculpe que parezca reiterativa pero pero no es esa frecuencia lo que hace es que va a conectar con nuestro campo electromagnético que es algunos han visto como una manzana el toroide que nos envuelve ese toroide está totalmente desarmonizado desequilibrado está hecho una telaraña entonces esa frecuencia impacta sobre ese toroide y poco a poco lo va a reestructurar lo restablece lo restablece entonces todo lo que queda dentro de eso empieza a recuperarse y empieza a funcionar como debe funcionar entonces yo siempre aclaro que esto no es que sirve para la diabetes o sirve para el dolor de cabeza en realidad esto lo que hace es que empieza a reequilibrar tu energía con lo cual todos tus sistemas todos tus sistemas empiezan a funcionar como tienen que funcionar como consecuencia de eso todas tus células empiezan a funcionar como tienen que funcionar y como consecuencia de eso tus órganos funcionan y así seguimos bueno sabés que nuestra maquilladora miriam estaba con muchísimo dolor en el brazo y le vamos a invitar para que en tiempo real veamos cómo funciona el accesorio miran te animas a sumarte bien ella es miriam hola qué tal un gusto encantada dónde te duele estoy con una terrible contractura acá de todo el día permanente con analgésicos bien querés probar sí a ver qué pasa yo te voy a colocar el accesorio y te lo voy a colocar en el lugar ahí ahí está bien bien bueno simplemente se lo coloque no hicimos nada raro y bueno y tú vas a contar qué sentís empezó a sí alivia alivia se siente como como un cosquilleo que me llega hasta las manos es increíble sí pero alivia sí ahora ya esto lo hace así pero tiene que hacer una terapia tiene que usarlo un tiempo para que esto funcione lo que está pasando acá es que como todas las terapias cuánticas instantáneamente los iones negativos que emite la tarjeta empiezan a conectarse con los excesos de iones positivos que tiene por un dolor que genera exceso de iones positivos se juntan neutraliza y alivia el dolor empieza a generar energía entonces cuando más permanente no duele es una maravilla bueno yo quería cerrar esta nota así medio improvisado pero 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 para que ustedes vean que esto es real y que funciona gracias miriam por favor gracias virginia vamos a seguirla seguro con esto nos despedimos esta mañana